Especial al amigo Nacho el Patrón, gracias viejote por seguir al compita del corrido y por allí pues, pues hay lo que se escucha decir de mi compita Rancherito Calibre 58 que en realidad no sabemos si es cierto o no es cierto viejón, pues ahí aparece, ahí aparece y pues se ha oído lo que dice el compita este, como se llama este Humberto Plancarte, que se le acabó la fama de Rancherito pero esperemos que le siga ese, canta bonito mis respetos, yo no soy cantante viejón, yo soy compositor soy el compita del corrido de acá del Merito Nuevo Valle, Modeno, Guanajuato, tierras guanajuatenses y si mi compa, y pues ahí me llega la tarea de sacar un corridillo, unas letras ahí para mi raza de Guatemala, claro que sí, algo compuesto aquí por la inspiración del compita del corrido hay más o menos acomodar estos vacíos viejote, ahí a ver qué tal le parece a mi gente, a mi raza, claro sin ofender a mi hija de viejones, a ver qué tal, a ver qué tal, ahí más o menos hasta Guatemala, desde tierras guanajuatenses, claro que sí, mi raza estos besos, ahí están escritos, ahí los compuso, oigan nomás señores pongan cuidado, a lo que voy a contar es la historia de un amigo, que iba con rumbo a la fama nacido allá por Cobán, de su bella Guatemala se dice que el compa que, nació para ser cantante con Don Rudi y Gamaliel, el tipo avanzó bastante después logró conocer, al compa Humberto Plancarte el tipo ayudaba, y hasta tenía decidido, que a la Unión Americana, se llevaría al rancherito ese mi raza, ese mi gente, pues eso fue lo que, es lo que se contaba mi raza, es lo que se contaba, es lo que se contaba el puro compito del corrido, el mérito nuevo, ay de Moreno, saludo mi raza esta Guatemala, claro que sí, oigan nomás, oigan nomás en su bella Guatemala, no conocían como tal en donde se presentaba, la gente lo iba a esperar rancherito, 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 en coro se oían gritar más de repente señores, no se sabe qué pasó dicen que tal rancherito, hasta la cárcel llegó, por ahí comenta Plancarte, que su fama se acabó se acabó señores, pues esta historia a su final ha llegado el nativo de Cobas en la cárcel está encerrado también comenta la gente que su fama se acabó con la cárcel con la cárcel buen saludo